bien entonces vamos a realizar estas operaciones que tenemos aquí planteadas aquí están los resultados de las componentes de cada uno de los vectores en el eje x y de las componentes de cada uno de los vectores en el eje y ahora el procedimiento lo que voy a hacer es hacer la suma vamos a ahorrar acá para dibujar los resultados entonces por este lado va a ser factor común es 10 a la menos 3 entonces vamos a sumar 12,96 12.96 más 40.85 más 120.03 menos 22 22.56 o sea que la sumatoria la sumatoria de las fuerzas en x es igual a 151,28 por 10 a la menos 3 ahora la sumatoria de las fuerzas en y es igual a 15,80 15,80 15,80 más 120.03 más 34 34.27 menos 17.27 igual a la sumatoria de las fuerzas en y es igual a 152,83 por 10 a la menos 3 bien esos son los resultados de las fuerzas resultantes en cada uno de los ejes coordenados ahora entonces voy a ubicarlos en el plano cartesiano vamos a dibujar el plano cartesiano y ahí y ahí ubicamos las dos los dos resultados uno en el eje x que es este valor uno en el eje x positivo 151,28 por 10 a la menos 3 y en y también positivo 152,83 por 10 a la menos 3 tenemos dos vectores tenemos dos vectores que son forman un ángulo recto entre sí lo vamos a hacer por el método del paralelogramo entonces completamos y esta será la fuerza resultante este lado es este 152,83 por 10 a la menos 3 entonces tenemos que lo que vamos a averiguar es la hipotenusa de un triángulo rectángulo aplicamos el teorema de pitágoras esta expresión también la podemos escribir como 0,15128 y esta como 0,15283 entonces para aplicar el teorema de pitágoras esto será igual a la raíz cuadrada de 0,15128 al cuadrado más 0,15283 al cuadrado entonces vamos a hacer la operación para determinar la hipotenusa es decir la fuerza resultante 0,15128 al cuadrado más 0.15283 al cuadrado y entonces eso es igual a la raíz cuadrada de 0,04623 entonces la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ese valor que tenemos ahí 0,21501 esa es la fuerza resultante bien quiere decir que todas las cargas 1,2,3 y 4 que actúan sobre la carga hacen una fuerza de 0,2150 0 y eso son ehm dinas son dinas perdón estos son Newton esos son Newton lo único que nos falta determinar es cuál es la dirección de esa fuerza y para eso entonces utilizamos la definición de la tangente vamos a borrar acá vamos a borrar esto acá vamos a borrar esto acá y entonces decimos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto que es ehm ciento cincuenta y cero coma ciento cincuenta y dos ocho tres dividido en el cateto adyacente que es cero coma ciento cincuenta y uno dos ocho entonces el ángulo será igual a la tangente tangente a la menos uno de cero coma quince dos ocho tres dividido en cero coma uno cinco uno dos ocho entonces el ángulo la dirección de esa fuerza la vamos a obtener hallando el inverso de la tangente de comas quince dos ocho tres dividido en cero punto quince ciento veintiocho igual eso entonces nos va a dar un ángulo de cuarenta y cinco coma veintinueve grados o lo que es lo mismo cuarenta y cinco grados diecisiete minutos y treinta y un segundo ese es el desarrollo de ese ejercicio gracias y hasta la próxima y 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